Desgraciada pobreza Ellos viven su vida como todos unos reyes Y nosotros con hambre, esto ya es un infierno Yo crucé la frontera con mi hermano y mi padre La familia dejamos con el alma ardida Como duele alejarse de unos hijos que lloran De una madre que sufre y una esposa querida Pa' llevarlos a Houston a buscar nueva vida Una traída cerrada nos estaba esperando Éramos como treinta que salimos contentos Sin saber que la muerte nos estaba acechando Casi a medio camino empezó la tragedia Pues sentimos que el aire se nos iba acabando De terror y de miedo empezamos gritando A mi hermano y mi padre yo los vi agonizando Hoy regreso a mi patria con el alma partida Al perder a mi hermano y perder a mi padre Hoy regreso a mi pueblo donde está mi familia A llorar mi desgracia y a llorar con mi madre Tomando digo a los hombres que han saqueado mi patria Que han burlado a las leyes de este acuerdo con hambre Que el dinero que tienen se les vuelva cenizas He de verlos llorando como llora un cobarde